Grady Falls ha sido una de las mejores series y que incondicionalmente se ganó rápidamente nuestro cariño, y es de que la serie terminó, a muchas personas nos dejó un gran vacío, eso sí, hay que destacar que terminó lo más grande de su popularidad y muy pocas series han hecho lo que esta logró, aunque por otro lado, no hay que olvidar que hubo muchos misterios y secretos que quedaron sin resolver, y bueno, muchos recordarán el capítulo llamado Tesoro Inracional de la primera temporada, en el cual el trama de este principalmente trata acerca de donde Mabel quiere demostrar la pacífica de que ella no es torpe, resolviendo un gran misterio junto a su hermano Dipper acerca del verdadero fundador del pueblo de Grady Falls, y en el transcurso, ellos ven que esto era una conspiración gubernamental, y tras resolver varias pistas, los oficiales Blutz y Durland los persiguen por esto, y más adelante, Dipper y Mabel encuentran una cueva con documentos secretos del gobierno, y descubren que el verdadero fundador de Grady Falls era Sir Lord Quentin Trembly III Escudero. Cuando el pueblo vea que descubrí una conspiración histórica, no volverán a llamarme torpe. El verdadero fundador de Grady Falls fue Sir Lord Quentin Trembly III Escudero. ¿Quién es Quentin Trembly? Y tras esto, los oficiales les muestran un video acerca de quién era Quentin Trembly, como lo veremos a continuación. De todos los secretos de América, el más vergonzoso fue el de Quentin Trembly, el octavo presidente y medio de los Estados Unidos. ¿Presidente? ¿Octavo y medio? Luego de ganar la elección de 1837 como una luz, Quentin Trembly se consagró rápidamente como el presidente más torpe de América. Le declaró la guerra a los panqueques, designó seis bebés para la Corte Suprema, declaró la independencia de los pantalones, fue expulsado de su cargo y escapó a un desconocido valle al que llamó Gravity Falls luego de una caída de gravedad. El penoso mandato de Trembly fue borrado de la historia y se lo reemplazó oficialmente por William Henry Harrison como presidente y por un don nadie local, Nathaniel Loroeste como fundador de Gravity Falls. El paradero de sus restos es desconocido. Como vieron, Quentin Trembly ganó la presidencia de los Estados Unidos y fue considerado el presidente más torpe por muchas de las cosas que hizo, pero lo curioso es que Quentin Trembly no era tan torpe y loco como muchos lo creyeron. Y este claro ejemplo lo veremos ya que él mismo pensó que al quedarse en un bloque de mantequilla, él podría vivir para siempre y claramente esto le funcionó. Y pues otra de las cosas en las que él tenía razón se vio en su discurso presidencial ya que él menciona que el único miedo a temer sería a las arañas gigantes come hombres como lo veremos a continuación. Claramente como escucharon, Quentin Trembly mencionó eso y él tenía mucha razón ya que muy pocos llegaron a notar esto, pero en el capítulo llamado Atracción en las carreteras de la segunda temporada en donde el tío Stan lleva a todos por un viaje a las carreteras de Oregon para vengarse de los dueños de las otras atracciones en el transcurso al llegar a la quinta atracción de la montaña del misterio y Stan conoce a la dueña que se llama Darlene quien oscuramente esconde un gran secreto ya que ella es una araña gigante que come hombres para luego volver los momias. Sí, dime algo que no sepa, ¿dónde estás ahora? Lo bueno es que resolví el misterio del origen de las momias de Oregon, lo malo es que... Estoy convirtiéndome en una. Resulta que Darlene es una de esas personas arañas, pero más allá de eso la cita va bien. ¿Tratando de escapar? Lo siento querido, esta vez tu debilidad te tendió a una trampa, para mi rara especie eres comida, permíteme convertirme en algo más horrible aún. Le pregunto a qué brebaje le sienta mejor a un anciano de 70 años y algo más. Ya regreso. Y lo curioso aquí es que Quentin Tremblin tenía mucha razón con lo que mencionó en su discurso y muchos llegaron a ver esto, pero nunca conocieron esta gran conexión. Sin más que decir, dime qué te pareció este gran misterio y si te habías dado de cuenta de esto, así que deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides de regalarme un like o una manito arriba. Compártelo con todos tus amigos y amigas y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales, dándole like a mi página de Facebook, en donde me puedes sugerir de teorías, curiosidades o easter eggs y muchas más cosas para los siguientes videos. Bueno, un saludo para todos mis amigos y amigas y seguidores, se despide Sebastián18, hasta la próxima. ¡Suscríbete!